¿Año nuevo, presupuestos nuevos, como todas las cosas de la vida? ¿Podría funcionar el pacto PSOE-PP para cumplir la estabilidad presupuestaria para 2014 y 2015? ¿Será este el año para volver al crecimiento económico próximamente? Son muchas las preguntas que este año nos vienen a la mente, que bajo una idea principal y no secundaria, la economía española, que el año pasado entró oficialmente en recesión y que se espera que vuelva a crecer en el 2014. El otro protagonista es el senderista. Gracias al sistema de GPS que el Ayuntamiento de Punta Llana ha preparado, el senderismo ya no tendrá pérdidas en nuestro municipio por una buena causa. Además de digitalizar el sendero, también se rehabilitan y se recuperan algunos caminos antiguos que dejaron de tener pisadas debido a la vegetación que se iba acumulando con el paso del tiempo. Y este año, si cabe, os aseguramos que para nosotros y el pueblo de Punta Llana, si cabe también, será gratamente extraordinario en el deporte palmeno. Y si es así, como diría el refrán, bienvenido al club. Y no solo eso, bienvenido a su informativo, a su casa, a la de todos. Los informativos de Punta Llana ya están aquí un año más para acercarle a usted la actualidad. Así desde una habitación tan lujosa iniciamos nuestro repaso a las noticias de este mes de enero en el municipio de Punta Llana. Como les decía al principio de esta reflexión, muchos presupuestos y muchísimo dinero que se carga en la cuenta ya del Ayuntamiento. Los presupuestos desde 2013 se aprobaron antes de finalizar el 2012, centrando ya las bases a favor del gobierno PSOE-PP. 2.800.000 euros es el importe de un 3% menos respecto al año anterior, con el objetivo de que se cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria previsto para 2014 y 2015. José Adrián Hernández Montoya dice que se tratan de cuentas públicas que garantizan numerosos servicios que van a prestar a sus vecinos. Incapié para los servicios sociales, escuela infantil o atención a domicilio. Las ayudas FEADER podrán solicitarse hasta el 28 de enero. No están incluidas en el presupuesto, pero el capítulo de inversiones podría incrementarse las líneas de subvención para entidades locales. Ahora la imagen que veremos a continuación será la de un carril, este, el carril de desaceleración en el acceso norte al pueblo, que además también finalizan las obras de Santa Lucía y el Granel en el acerado, 121 metros y 114 respectivamente. Todo ello con el fin de mejorar sustancialmente la seguridad vial en el municipio, en tráfico y peatones, acondicionando la zona ajardinada del mercadillo del agricultor. El carril de desaceleración se ha construido para un muro de contención de piedra vista, un acerado para el acceso peatonal, y el carril de desaceleración con su asfaltado y señalización horizontal, todo ello con 90 metros lineales y un coste de 52.000 euros. Los trabajos realizados por el personal de obras del Ayuntamiento han sido satisfactorios. El Ayuntamiento de Punta Llana, ustedes ya lo sabrán, ha sido beneficiario de cuatro subvenciones del programa LEADER. 32.300 euros se llevan la palma de la inversión a través de cuatro proyectos que se han puesto en marcha. También decíamos que el senderismo se está poniendo de moda también en el municipio de Punta Llana con su rehabilitación de muchos senderos del Camino Viejo. A través de esta aplicación de GPS, con su GPS, el senderista no tendrá ni una sola pérdida y según la ruta que desea hacer, podrá descargarse desde la página web del Ayuntamiento de Punta Llana el sendero que pueda hacer. Por ejemplo, una carretera general que también puede servir de ayuda. Pero les pondremos un ejemplo también en nuestro blog de DPS Televisión y ustedes tendrán más información. Tendréis que pulsar senderos GPS y al lado de la página del Ayuntamiento, justo a la derecha que además ahí está apareciendo la imagen, el archivo de GPS que va a permitir a usted visionar de manera muy sencilla la dificultad, el desnivel y sobre todo cómo salir y llegar a un sendero concreto. Además, estos senderos han sido rehabilitados con una ayuda del 75%. Por otro lado, además de rehabilitarse los senderos, también están los puntos de interés turístico local y además con una menor ayuda del 42% para informar y llegar a cada uno de ellos. Entre ellos también el casco histórico y algunos lugares representativos, ya que en el proyecto anterior se señalizaron los edificios y lugares más representativos del casco histórico. La Concejalía de Servicios Sociales, también por otra parte, recibe un 70% de sus dos proyectos, la escuela infantil y el piso tutelado. Los casi 10.000 euros en este ámbito han consistido en la compra de artículos y equipamientos para cada sector. Por un lado, no podemos olvidar los juguetes educativos y por otro, el inmueble. Más de 65 jugadores de ajedrez participaron en el primer torneo celebrado en el Mercadillo del Agricultor. Se trata de un torneo de ajedrez que no se celebraba desde hace ya años en el municipio, quedando campeón del mismo Don Juan Manuel Acosta con 5 puntos ante Sara García y Nazaniel Capote, destacando su máxima concentración en cada reto palmero cuando se vence a un rival. En la categoría juvenil, Nayeli Capote, Jorge Riveror y Sergio Rodríguez fueron los vencedores. Y en Sergio Rodríguez, este último, a la categoría infantil. Premios especiales para Miguel Ángel Morcuende, Joana Capote, David Rodríguez y Antonio Lorenzo por su participación allí. Sin embargo, los prebenjamines cayeron de manos de Villa de Mazo con Víctor Manuel, seguido de Sergio Rodríguez y Enzo Betancur de Punta Llana. Carmen Hernández, en Benjamines y en Alevines los ausceros Israel López y Alejandro Francisco. Bonitas las imágenes para ver a esos niños jugando al ajedrez. Una cita que también se está consolidando y que se está recuperando tras muchos años de ausencia en el municipio y en la isla también. Vamos a ir a otro punto también estratégico del deporte de Punta Llana. Llega la segunda liga a Tabara Trail para 2013. Cinco carreras serán las protagonistas. Y ya se puede consultar el reglamento en el apartado de los deportes, en el área de deportes del Ayuntamiento de Punta Llana. Y las actividades previstas en el municipio son las siguientes. La sexta Salamandra Aventura 4x4 el 9 de marzo. La sexta rompedora el día 24 del mismo mes. La primera prueba de motos se disputará el 4 de mayo. La segunda cuchillo nocturna el 13 de julio. Cuarta vertical salvaje 10 de agosto. Sexta maratón de escalada deportiva prevista para realizarse el 14 de septiembre. El mismo día la segunda prueba de motos. Quinta subida ciclista Mercadillo Casa Forestal 12 de octubre. Cuarta Cabra Trail 26 de octubre. Y cuarta Benamas Race para el 14 de diciembre. Por otro lado también se confirman ya las tres carreras de Canicross. La prueba que también se consolida como la carrera de perros más importante. Digamos que en Punta Llana sobre todo. Porque es la que ha dado el estreno fuerte. Ya que ha habido Canicross en Cabra Trail y Benamas. El primer Canicross del Mercadillo del Agricultor será el mismo día que se dispute la sexta Salamandra Aventura. El Mercadillo del Agricultor 9 de marzo. Primer Canicross San Juan Nocturno casi ya en la víspera de San Juan Bautista. Y segundo Canicross Benamas 7 de diciembre. Estaremos al tanto de toda esta información. Y ustedes ya próximamente durante el año podréis tener toda esta información en Punta Llana.es. Y ya vamos a lo que les decíamos. La sexta Salamandra Aventura 4x4. El próximo domingo 10 de febrero en el Barranco de la Galga y el sábado 9 de marzo tendremos dos citas con el reporte de riesgo. En este caso de vehículos de 4x4. La denominada Salamandra Aventura cumple ya su sexta edición con nosotros. La primera jornada el 10 de febrero les recuerdo Barranco de la Galga a partir de las 9 de la mañana y la segunda el día 9 a las 2 de la tarde. Cuya cita obligada es en esta última cuando también se celebra la Canicross donde también se congregará mucha gente. Pueden ya realizar las inscripciones en el Ayuntamiento de Punta Llana hasta el próximo viernes 1 de marzo y como no en puntayana.es. Los horarios también nos han llegado de la mano de la primera carrera que se va a disputar de la segunda Liga Tabara Trail. La primera carrera que ustedes ya saben que es el 24 de marzo de este año 2013. Horarios de la sexta rompedora y tercera mini rompedora que ayer y que justo este viernes hemos recibido. A las 8 de 8 a 8 y media recogida de los sales en la Casa de la Cultura. Ahí está apareciendo en pantalla. De 9 a 9 y media el check-in en los aparcamientos de la playa de Nogales. Será la revisión y comprobando que todos los corredores estén disponibles. A partir de las 10 de la mañana será la salida de la sexta rompedora. A las 11 llegará el primer corredor. A las 12 saldrá la mini rompedora, su tercera edición ya. Y a las 2 entrega de trofeos y a continuación almuerzo de hermandad. Ya les comentamos, toda esta información que les hemos ofrecido estará disponible en puntayana.es. Más información en dpstv.blogspot.com.tayana.es y en próximas ediciones de los informativos y boletines semanales. Hay también una novedad en estos informativos que no la tenemos aquí. Pero les avisamos que los informativos de puntayana a partir de ahora van a tener boletines semanales. y después también de todas las noticias que han sucedido a diario en el municipio a través de emisiones de tipo radio que vais a poder escuchar en dpstv.blogspot.com y que todos los meses se hará una entrega de los informativos de puntayana como todos ustedes saben. Gracias a todos por acompañarnos. Un beso y hasta la próxima. Gracias.